Algunas reflexiones generales sobre el texto que hemos leído. Lo primero que debemos decir que son las mujeres las únicas que tienen el valor y el deseo de ir a ver a Jesús. En medio del peligro que significaba acercarse al sepulcro, las mujeres deciden demostrar su respeto y su amor al Maestro. En segundo lugar, estas mujeres van hacia el sepulcro reconociendo que había un impedimento que les podría dificultar la posibilidad de ver el cuerpo del Maestro. La piedra que cubría el sepulcro era extremadamente grande y se les podría hacer muy difícil removerlas si no tenían alguna ayuda. En tercer lugar, al llegar a la tumba, estas mujeres experimentan el primer gran milagro de la resurrección. El impedimento que ellas habían visto ya no está. Ya la piedra ha sido removida y la tumba está disponible para que puedan visitarla. ¿Qué podemos aprender de esta breve historia? Si nosotros y nosotras queremos reconocer, adorar y obedecer a nuestro Maestro Jesús, el resucitado, debemos primero estar preparados. Estas mujeres fueron y compraron aceite y perfumes para reconocer a Jesús. En segundo lugar, emprendieron la marcha temprano en el día. No lo dejaron para luego, para más tarde, sino que salieron temprano a su misión. Y en tercer lugar, no dejaron que la posibilidad de un impedimento le detuviera para ir a adorar y reconocer a su Maestro. Cuando nosotros nos preparamos, cuando nosotros emprendemos la marcha en el momento indicado y cuando no nos desanimamos ante la posibilidad de dificultades y problemas, Dios hará el gran milagro de remover cualquier impedimento que podríamos encontrar para llevar a cabo la misión y experimentar al Cristo resucitado. ¿Pero qué nos enseña esta resurrección de Jesús en este tiempo de enfermedad y encierro? En primer lugar, el mal nunca tiene la última palabra. El amor y la solidaridad siempre vencen la muerte vencen la muerte y el pecado. La resurrección de Jesús nos enseña que Dios es quien tiene aún en medio de la muerte, el sufrimiento, el dolor. Dios tiene la última palabra. El mal, el pecado, la maldad, nunca, nunca tienen la última palabra. Dios es desde el principio hasta el fin un Dios de vida y de amor. El amor y la solidaridad de Jesús permitió que la vida plena, abundante y eterna fueran posibles aún en medio y después de la muerte. A pesar de las muertes de las que escuchamos todos los días debido a este virus, podemos afirmar que aún el Señor es el Dios de la vida. Nuestro Dios ha acompañado a estas personas, a sus familiares en este tiempo de crisis y reconocemos que Dios es el Dios de la vida. Pero también reafirmamos que en medio de esta situación, a pesar de todas estas muertes, Dios sigue sanando, sigue dando salud y sigue protegiendo a muchas personas a enfrentar esta situación. En segundo lugar, hay algo distinto siempre. Siempre es posible algo nuevo, novedoso si nos mantenemos fiel y obediente a la misión que Dios ha puesto en nuestras manos. La resurrección nos dice que siempre es posible una nueva vida y distinta, a pesar de las dificultades, los problemas que podamos encontrar. Este virus debe llevarnos a reflexionar de que es posible vivir un mundo distinto, un mundo diferente, un mundo más solidario, más respetuoso, más calmado, más lento. Si al superar esta situación nos mantenemos nosotros fieles a la tarea de luchar para que esta situación no se vuelva a repetir, lograremos cambiar una experiencia de muerte en una experiencia de vida. En tercer lugar, para vencer la muerte y producir una vida nueva, debemos estar dispuestos y dispuestas a ser obedientes hasta la muerte. La resurrección es posible porque Jesús se mantuvo fiel hasta el final, hasta ese momento que dijo. Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Y ahí, en ese momento, comenzó la posibilidad de una nueva vida, una vida diferente, distinta. En este tiempo de un virus tan mortal como el COVID-19, debemos ir hasta el extremo de amar hasta la muerte. Nuestras iglesias han hecho lo correcto. Hemos dejado de reunirnos, de adorar físicamente y lo hemos hecho a través de las redes y de muchas otras maneras. Hemos sacrificado algo que era valioso para nosotros, el estar juntos, congregarnos, vernos, saludarnos. Y lo hemos hecho porque creemos en el Dios de la vida. Y el no estar juntos ha posibilitado de que muchas personas tengan vida, vida plena y vida abundante en medio de esta crisis de muerte y de enfermedad. Podemos tener vida plena, vida abundante y vida nueva porque Jesús fue levantado de entre los muertos por su padre, porque él le amó tanto, no tan solo a Jesús como su hijo, sino a nosotros como su creación para proveernos vida plena y vida abundante. Pero tenemos que estar dispuestos a escuchar la voz de nuestro Dios, a caminar con él en el proyecto de crear un nuevo mundo, una nueva sociedad, una nueva vida para todos y cada uno de nosotros y nosotras. El Señor ha resucitado y porque ha resucitado la vida plena, abundante y eterna es posible para todos y cada uno de nosotros. Que el Señor le bendiga.